Tan solo entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, 18 accidentes viales se registraron en la capital potosina. 1.235 amonestaciones han resultado del programa preventivo Conducción Segura por personas que manejan sin abrocharse el cinturón de seguridad. A la par, por la detección de casos de menores que van en las piernas del adulto que ocupa el asiento del copiloto. El director general de Seguridad Pública Municipal, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, declaró al respecto. La gente pasa por alto algo tan importante que les puede salvar la vida o la integridad física como es el cinturón de seguridad. Lamentablemente el día primero una persona perdió el control de su motocicleta, se impactó contra un muro ahí en el distribuidor de concreto, perdió la vida derivado del exceso de velocidad en el que conducía. Comentó que cerca de una docena de bailes en vía pública fueron suspendidos. Fue en la colonia J. Taldana, en San Juan de Guadalupe, en la colonia Julián Carrillo, se hizo presencia, se detuvo el baile y la gente entendió que era una situación ahí de prevención y pues bueno con esto evitamos que se desarrollaran este tipo de eventos que no están autorizados en ningún momento para que se den la vía pública y como consecuencia de ello pues evitar también ahí lo que posteriormente siempre ocurre, que son las riñas. De forma adicional, precisó que el último día de 2021 se detectó a cuatro personas en estado de ebriedad, mismas que fueron entregadas a familiares. No obstante, se refirió a una que fue puesta a disposición. Una persona que sí tuvo un accidente por conducir en estado de ebriedad y se puso a disposición de fiscalía por la conducción y los daños ocasionados al monumento aquí por el Asta Bandera. En el accidente que sí tomó parte Peritos, ahí sí hubo un levantamiento de infracción, se puso a disposición el vehículo de fiscalía, al conductor también se puso a disposición de fiscalía y pues bueno, ahí ya se tendrán que correr las sanciones administrativas y las sanciones penales. Con imágenes de Herrera, Paul Rodríguez, Noticieros con el 7.